Música Queríamos leer un texto que está en el libro de Hebreos, capítulo 5, verso 11 y darle gracias al Señor de saber que en Él somos realmente preciosos en Cristo y queremos permanecer en Él. Dice la palabra de Dios, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuántos habéis hecho tardos para oír, porque habiendo ya de ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Bueno, creo que esta palabra tiene que ver con madurez espiritual y no digo porque seamos inmaduros, pero la madurez no la vamos a medir en términos humanos porque eso sería, es otra cosa y no nos concierne a nosotros, sino que hablamos de una madurez espiritual, de un crecimiento de Cristo y de avance de Cristo en nuestras vidas. Y aquí lo que vemos, esta palabra viene ya el apóstol, el escritor a los hebreos hablando, por eso dice acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar por cuantos habéis hecho tardos para oír. Yo quiero animarle que en esta semana usted pueda leer el libro de a los hebreos, de alguna manera lo lea, puede leerlo de una manera conductiva, puede leerlo de una manera que pueda versículo por versículo, o puede leerlo y lograr ir viendo algún entendimiento que Dios le vaya hablando. Pero lo interesante que el escritor decía, y estaba escrito a hebreos, la palabra hebreos son aquellos que cruzan, son los cruzadores, Abraham fue llamado el hebreo porque salió de su tierra, ¿no se acuerda cuando Dios lo llamó? Salió de su tierra, hebreo quiere decir cruzadores de ríos. Entonces yo creo que estamos también en un tiempo de cruzar hacia un, vamos a decir, hacia un nuevo año, pero no vamos a hablar de eso, hablamos de aquellos que están animados a cruzar de una vida de inmadurez a una vida de inmadurez en Cristo, dejando ciertas cosas que no edifican y que no nos llevan a nada. Entonces lo primero que tenemos que ver, que el apóstol podía, o el escritor a los hebreos podía detectar un oído despistado, es un oído no atento, porque dice ya, dice, habéis hecho tardos para oír. Yo creo que hoy nosotros tenemos más gente con un oído entretenido que con un oído entrenado, por eso encontramos hoy muchas mentes divagando con el oído y distraídos que no pueden entender lo que Dios les dice. Hoy tenemos más un oído entretenido, hay una canción que dice Endulzame los oídos, esa es de Patricia Sosa, creo, no sé, la canta. Y hay gente que le gusta tener los oídos endulzados. Y Satanás, de alguna manera, y el sistema, endulza los oídos, dice la palabra de Dios, que en los postreros días tendrán comezón de oír. Y esto creo que a veces en la iglesia y en todo lugar, a veces tenemos un oído muy entretenido, con diferentes cosas, por no decir la vista, ¿no? Pero qué importante es, por medio de la madurez espiritual, empezar a tener un oído entrenado, para oír la voz del Señor, para oír la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso usted puede oír un montón de cosas, pero nunca usted está siendo entrenado en la fe. Por eso a veces los pastores, o los que nos dedicamos a predicar, tenemos que tener un oído atento, porque a veces se dispara un mensaje, Dios nos habla a través de una palabra que habló a lo mejor un pastor, o que escuchamos por ahí, pero entendimos que eso venía de parte de Dios y nos lleva a desarrollar todo un tema, hasta a veces una serie, por una palabra que despertó Dios y nos habló. A veces la gran diferencia entre una persona u otra es la atención. Si usted es médico, estará atento a ciertas cosas que tienen que ver con el crecimiento en cuanto a su medicina, lo que estudió, y lo que sea, si usted es guerrero. Pero si usted es un hijo de Dios, estará más atento en este tiempo y tendrá un oído entrenado a lo que Dios está hablando. ¿Sí o no? Y a lo que Dios nos está hablando, ya sea por un hermano, por un hermano, pero sobre todo, Dios nos sigue hablando por medio de su hijo. Dios hoy, si tuviéramos que poner a Dios en una emisora, Dios habla en un canal que se llama Hijo de Dios. Dios habla en un punto que se llama el Hijo de Dios. Dios nos habla por medio de su hijo. Por eso hoy tenemos que trabajar y tratar con los oídos entretenidos. No quiero entrar ahí en ese tema porque hay muchas cosas para cortar de oídos entretenidos, ¿no? Por eso a veces hay gente que se junta con gente que le va a entrenar, le va a entretener el oído con mentiras, con chusmeríos, y hay otros que se juntan con expertos que le hacen tener un oído entrenado. A ver, che, explícame esto porque no lo entiendo. Y su oído empieza a afinarse y a entender ciertas cosas que no entendía. Y no estoy hablando de la oreja, estoy hablando del oído espiritual que aprendemos a discernir. ¿Amén? Por eso la palabra dice debiendo, debiendo. Entonces, ya ser maestros. Por eso, ¿por qué lo podía decir eso? De acuerdo a lo que el apóstolo, el escritor, había suministrado. Porque no le estaba pidiendo algo que no podía hacer. Le estaba diciendo algo de lo que le habían enseñado. Si usted, por ejemplo, fue con Norma, me acuerdo cuando Esteban tenía que rendir, de acuerdo a lo que Norma le enseñaba, matemática y contabilidad, debería rendir bien, ¿sí o no? Si usted fue al colegio, acá tenemos profesora, y dice, bueno, este niño yo lo tuve en primer grado, en segundo, en tercero o en quinto, debería por lo menos no comerse las S y debería poner historia con H. Bueno, debería. Pero lamentablemente, hoy, nosotros en términos de escolaridad, hoy un chico no puede repetir. Porque hay una ley que no puede repetir grado, hay que hacerlo pasar. Si sabe leer, si sabe escribir, si sabe jugar, o si sabe abrir la puerta para ir a jugar, no interesa, pero tiene que pasar de grado. Entonces, después, cuando usted lee los chats de algunos chicos que tienen 15, 17 años, ponen iglesia con H, historia, cocinache, vaca con B larga, y bueno, dice, no, pero no importa si tienen la regla, no importa que suene. Entonces, estamos, la madurez acá no estamos hablando si sabe versículos bíblicos. ¿Cuánto de Cristo en nosotros, por tener un oído entrenado a la voz del Espíritu, se ha ido formando, forjando? No, cuánto yo escuché y no me dieron. Hoy fui a la reunión y me dieron con un caño. Bueno, es un oído entretenido, porque acá no venimos a entretener. Imagínate hoy, si usted busca entretenimiento, a las 12 va a haber un gran entretenimiento. Que usted no se querrá perder nadie. Es posible, usted no lo mirará con una persona que no es futbolera, porque cuando diga, ay, anda a otro lado porque está diciendo cualquier cosa, ¿no? Entonces, pero si usted tiene un oído entrenado para las cosas de Dios, usted sabrá y querrá estar con personas que puedan despertar su oído. Nosotros cantamos una canción, que Él va a despertar nuestros oídos para oír lo que Dios nos está hablando, ¿no? Sino aquellos que nos entretienen con vana palabrería y con cosas de mediocridad, ¿no es cierto? Que siempre te mantienen volando bajito y te mantiene una mentalidad de víctima, gente que siempre está victimizada, se victimiza con todas las situaciones, porque hay alguien que le está comiendo el oído. Nosotros, por eso Pablo, perdón, el escritor de los hebreos, de acuerdo a como se les ha instruido, decíle a quien está al lado, de acuerdo a como se te ha instruido, vamos a poder saber si fuiste tardo, si tenés un oído entrenado o estás desarrollando un oído entretenido. Por eso muchas personas, Dios quiere volvernos doctos, que seamos personas capaces, pero no por la capacidad que nos da el mundo, sino por la mente de Cristo que opera en nuestra vida. Por eso cada uno de nosotros, o hay gente que no entiende, no es que no entiende porque no le da el cerebro, no entiende por el simplemente de que no quieren oír y tampoco quieren atender. El gran problema que hoy tenemos en los colegios, que nos dicen las maestras, te pueden dar, los chicos nunca te dan a veces ni el oído ni la vista porque están metidos en otro lado. Y a veces pasa en la casa, pasa lo mismo. Y en la iglesia pasa igual. Entonces, qué bueno es que podamos derribar todas esas inmadureces en nuestra vida. Y el escritor hebreo dice, voy a ver cuál es la necesidad. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad. Una de las cosas que podemos entender cuando vamos entrando a la palabra de Dios, vamos descubriendo por la vida del Espíritu, nosotros, yo siempre digo que una de las cosas que podemos llegar a conclusiones buenas es cuando tenemos un buen diagnóstico, ¿no? Cuando hay un buen diagnóstico, podemos tener una buena terapéutica o lo que sea para llegar al objetivo o cambiar la situación, ¿no? A ver, yo el otro día leía cuando dice en el libro de Pedro que fuimos elegidos según la presencia de Dios, según la prognosis de Dios o el pronóstico de Dios desde la eternidad. Usted no fue elegido por todos sus errores, por todas nuestras dificultades. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, para que fuésemos sus hijos y para que expresemos su realidad. Ahora, el diagnóstico de los hombres te va a decir que vos no podés ni ir a ningún lado, pero según la prognosis de Dios o el pronóstico de Dios, todas las cosas fueron diseñadas en Cristo para que nosotros vivamos una vida exitosa, no de acuerdo a los parámetros humanos, sino a lo que Dios estableció de su eternidad. ¿Amén? Acá no estamos para cuestionar tu vida, ni estamos para criticar tu vida, sino que podamos determinar por el Espíritu cuáles son las cosas que a veces tenemos que volver a aprender o que deben ser enseñadas. Entonces, acá hoy encontramos muchas, no es problema, sino el problema era el atraso. Atraso. Y no el atraso que tenemos a veces por una mala formación, sino el atraso por no haber estado caminando atentos en tiempo y momento de lo que Dios nos está hablando. Y él ve como una necesidad de volverles a enseñar, es que ver cuáles son los, podríamos decir, los primeros rudimentos. Por eso, en un proceso de enseñanza, para que nosotros podamos llegar a la maestría, no tiene que ver, no es solamente por tiempo, sino tiene que ver por entendimiento. ¿Sí o no? Porque en base al entendimiento usted va a ir avanzando. Por eso usted tiene chicos que todavía están en la facultad, una carrera que le podría haber llevado, qué sé yo, vamos a decir, 5 años, es 10 años que están estudiando. Y a veces no es tiempo, porque tienen el tiempo. El padre más y la madre le pagan, ese se llama tiempo de ocio. El tiempo de ocio es poder estudiar sin trabajar. Y su padre se faja y le paga el departamento, le paga, o le paga el departamento con otro, y le paga para que estudie, para que se dedique a estudiar y para que haga la carrera en términos. Pero a veces no se hace, pero no es porque le falta tiempo. Es por falta de entendimiento que lo lleva, que el tiempo nunca le alcance, sino estar atento a lo que se está enseñando. A veces en la iglesia nosotros decimos, uh, si yo tuviera más tiempo leería más la Biblia. Si yo tuviera más tiempo, qué sé yo, iría al barrio 8 de Octubre a llevar una palabra a los chicos. Si yo tuviera más tiempo, después Dios te da el tiempo y no se hace nada. Pero el problema no es solamente de tiempo, es de entender. Es de entender cuál es realmente a lo que Dios nos ha llamado a hacer y lo que Dios nos ha asignado. ¿Amén? Por eso la palabra rudimento dice, tengo que volver a enseñar los rudimentos de la palabra de Dios. Rudimento es una, quiere decir, embrión o parte de un ser vivo imperfectamente desarrollada. Las semillas se originan a partir de la modificación del rudimento seminal. Entonces cada uno de nosotros tenemos que saber que hay cosas rudimentarias. Y como son rudimentarias, dice, tenéis necesidad de leche. Y no de qué, de qué, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no del alimento sólido. Pero, entonces, qué bueno es que hay muchas personas que todavía, todavía no se han... Fíjate que una de las cosas que si yo te daría hoy un vaso de leche, es quizás que vos me digas, ya estoy cansado de la leche, yo no quiero leche. Ahora quiero alimento sólido. Bueno, eso también es lo que no se ve a veces. Hay gente que solamente quiere el alimento, la leche. Las cosas rudimentarias, las cosas de la primaria, del primer tiempo, ya debería estar en otro nivel, ya debería estar hablando con los doctores de la ley. Jesús tenía 12 años y la madre, ¿dónde lo encontró? Con los doctores de la ley. Él no estaba mirando a ver cómo hacía el padre las cosas, estaba con los doctores de la ley. ¿No es cierto? Por eso muchas veces nos quedamos en niveles rudimentarios, porque no queremos aceptar la responsabilidad de que Dios nos ha llamado, de que Dios nos ha escogido, de que Dios nos ha puesto para el alimento sólido, porque dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Aquellas personas que han abandonado la etapa infantil de su vida, que han dejado por decisión, que han dejado por atracción, que han dejado por revelación esa niñez espiritual y quieren realmente vivir en una madurez espiritual, quieren ir a otro nivel espiritual. Por eso a veces usted puede ir al curandero. ¿El curandero en qué se especializó? En la mentira. ¿No es cierto? Y usted y yo, que deberíamos especializarnos cada día, volvernos doctores en cuanto a la palabra y a lo que Dios nos da, ¿para qué un doctor? ¿Un doctor qué hace? ¿Qué va a hacer? Va a sanar. Cuando Dios te dice que te va a fortalecer en el hombre interior, cuando Dios te fortalece en el hombre interior, es para que tengas la capacidad, por medio del Espíritu, para resolver toda clase de problemas. El poder interior que tengas es, vamos a decir, se compara con el poder de problemas que estás capacitado para resolver. Entonces, hoy encontramos aulas espirituales de gente que todavía está enferma. ¿Cuál es el verdadero avance espiritual en nuestra vida? Los problemas, ¿cómo usted mediría si usted está avanzando espiritualmente? Mirá, yo te voy a decir cómo medía Pablo. Pablo estaba en la cárcel, en una cárcel mugrienta, y él decía, el Evangelio está avanzando. ¿Y cómo? Si estoy en la cárcel. Y Pablo no era la victimización del Imperio Romano. Cuando lo metieron preso, le dijeron, tráeme un papiro y una pluma y voy a escribir una carta. Y salió la carta a los filipenses. ¿Se da cuenta? Entonces, encontramos un verdadero avance. Abraham, cuando pasaron 23 años y no podía tener un hijo, dice que no dudó por incredulidad de que la matriz de Sara no le daba un hijo, sino dice que se fortaleció en fe dándole gloria a Dios. Y al cabo de los casi 25 años vino el hijo. Pero usted y yo no aguantamos ni dos meses y medio. Y no aguanto una reunión de dos horas cuando tiene una causa mucho más grande después. Para mí no es más grande esta. Pero bueno, no vamos a entrar a pelear. Pero ¿sabe qué? Usted se fortalece de acuerdo a lo que está capacitado de resolver. Entonces Dios no te fortalece porque sí. Cuando Dios te da una fortaleza en su hijo y te va madurando en ti, es porque Dios te ha dado la capacidad. O sea, ¿cómo mediríamos entonces el avance de su evangelio en tu familia? La capacidad que Dios te ha dado para resolver problemas. Porque los problemas están, no me sale la palabra ahora, la estoy buscando. Los problemas pueden compararse con el poder que Dios ha puesto en ti. O sea, el poder que Dios te ha dado, el poder que Dios te ha dado es el problema que vos vas a resolver. Por eso David, cuando fue a pelear contra Goliat, le dijo, vos has provocado al ejército de Dios. ¿Sabe de dónde estaba el ejército de Dios? A 300 metros, temblando de miedo y así. 40 días. Pero él dijo, son las huestes de Dios. Aunque todos unos cobardes, pero son las huestes de Dios, lo que Dios ha elegido. Y quién eres tú, oh, incircunciso para provocar al ejército de Dios, porque en nombre del Señor, en Jehová de los ejércitos, yo he venido. O sea, hermano, desengáñese, salga de que Dios me fortalezca, que Dios me dé más del Señor. ¿Para qué? Y tenemos aulas llenas de gente con conflictos sin resolver. En otras palabras, con el pescado sin vender. Con pescado podrido. Y Dios te ha dado la capacidad para resolver por el Espíritu de Dios. Salgamos de esa vida rudimentaria. Entonces, ¿cómo nosotros podemos abandonar este nivel de mediocridad o de inmadurez? Por el uso, dice que por el uso de los sentidos. Entonces, nosotros, a veces hay gente que vive en este nivel de rudimento, porque dice que debemos dejar. Así dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Debemos dejar. Vamos a abrir también, para entrar más en el tema, en Hebreos 6.1, continuando la lectura. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, diga, vamos adelante a la perfección. Bueno, nosotros usamos mucho esa palabra, vamos adelante. Pero ¿vamos adelante a dónde? Entonces, si nosotros queremos entender esta palabra, lo primero que tenemos que hacer es que debemos dejar algo. Algo debemos dejar. Debemos dejar, porque nosotros muchas veces, por los sentidos, usamos criterios totalmente equivocados, de juicio, que efectuamos o hacemos una comparación. Nosotros, en la medida que vayamos creciendo en la palabra de justicia, diga, palabra de justicia, tendremos un entendimiento mayor y vamos a ver que vamos a tener también una madurez emocional. Diga, madurez emocional. ¿Por qué? Porque las emociones estarán bajo el gobierno, van a estar bajo el gobierno del Espíritu de Dios, no bajo el gobierno de nuestra inmadurez, bajo el gobierno del Señor. Por eso debemos dejar los rudimentos. Hay gente que se quedó este pobre pecador, siempre están arrepintiéndose de las obras muertas, siempre están tratando de pedirle perdón al Señor. En vez de presentarse al trono de la gracia como un hijo justificado. Hay algunos que creen que es una oración muy buena, está todo el día, Señor, perdóname, me arrepiento, me perdonan. Y bueno, eso habla de la inmadurez todavía en su vida, porque realmente la Biblia dice que Dios nos ha limpiado de todo pecado, Dios nos ha perdonado de toda maldad. Y si pecamos, abogado, tenemos al Padre para con Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, nosotros no podemos estar toda la vida en un estado de perdón, de perdón, de perdón, en vez de mostrarnos delante de Dios, del trono de Dios como hijos justificados, como hijos lavados, como hijos comprados. Imagínese todavía, si usted todavía, no, yo no puedo porque tengo algunas cositas, no, porque yo no puedo porque todavía tengo algunas cositas. ¿Cómo? ¿Somos hijos o qué somos? Mirá lo que dice Primera de Juan, mirá cuál amor nos ha dado el Padre, a ver si encuentro el texto, mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados que hijos, diga, hijos, estamos en Juan, Primera de Juan 3.1, mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Entonces, qué importante es eso en nuestra vida. Si nosotros este versículo ponemos al revés, porque no lo conocemos a Él, entonces todavía no podemos disfrutar el verdadero amor que Dios nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, estando en una etapa infantil, imagínese, su hijo todavía, que es una etapa infantil, está en un experimento de las emociones. Usted sabe que su hijo a veces, quiero esto, quiero aquello, quiero lo otro, quiero esto, esto es mío, invita a jugar a mi amigo, pero después no lo peleo todo el día, no, porque esto es mío, no te lo presto, y eso ya lo sabemos que pasa en los hijos. Están en una etapa experimental de sus emociones, y a veces pasa lo mismo en nuestra vida. Eso es lo que está hablando el escritor, que todavía no hemos madurado a la vida del Espíritu. Es que todavía por no tener un conocimiento de Él, todavía tampoco entendemos, no podemos mirar este amor del Padre, que no nos llama hijos por nuestra calidad, por nuestra falta de errores, porque hoy... No, 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 nos llama hijos por su amor. Mirad cuál amor. No se trata de qué amor, quién. Se trata de quién. ¿Quién nos amó? ¿No? Entonces, qué bueno que nosotros cambiamos toda la perspectiva. Por eso el conocimiento de Él, nuestra entrega completamente al Señor. No es que venimos, nos fanatizamos y estamos en reuniones de tres, de cuatro horas. No, porque el conocimiento... Somos atraídos por Él. Porque recuerde, si usted nos ha atraído, usted es distraído. Yo le puedo asegurar que de las 12 hasta las 2 de la tarde, lo que dure, nada lo va a distraer. Ni si su mujer se descompó, ni tiene que salir al hospital, aguantátela. Porque realmente la atracción de eso no moviliza nada, salvo que no le guste el fútbol. Pero es muy probable que hay un 90%, habrá un 8% de gente que no. Pero si nosotros no somos atraídos por Él, seremos distraídos por otras cosas. De eso se trata. Deberían ser ya maestros. Deberían ser ya salir de los rudimentos. Deberían ya estar en la palabra de justicia. Deberían ser doctores de la ley, porque después habla el capítulo 7 de Melquisedec. Ya deberían conocer lo que es el nuevo pacto. Ya deberían conocer lo que es la nueva naturaleza. Ya deberían saber que somos participantes de un propósito eterno. Todas esas cosas. Pero hay gente, como dijo Víctor Hugo, mentime que me gusta. Hay gente que le gusta, que le estén endulzando, como dice Patricia Sosa, endulzame los oídos, que me cuenten cosas bonitas. Que el pastor sea un cantor de amores, que hable poemas y que nos diga cosas lindas, cosas muy filosóficas, que nos mueva. Pero yo voy a seguir igual. Por eso cuando Pablo fue al Areópago, en Atenas, la cuna del pensamiento, ahí en el Areópago iban todos los pensadores, ahí andaban por ahí, andaban Sócras, habían andado todos estos filósofos. Y Pablo estaba parado ahí. Dijo, yo sé que ustedes aman a Dios, pero ahí encontré de ustedes a un Dios conocido. Es el que yo les vengo a hablar. El que yo conozco. Y eso es lo que va a traer transformación. Y eso es lo que realmente va a operar en tu casa. No simple y mera teología, cosas básicas que no las estamos viviendo. No digo que están mal, están diciendo que Dios nos quiere llevar a un nivel más arriba. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, por tanto, diga, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, diga, vamos adelante. Pero ¿a dónde vamos adelante? ¿No? Nosotros decimos mucho, ahí vamos, ahí vamos. Pero el apóstol dice, no dice ahí vamos, vamos adelante a la... ¿A quién? No dice la meta, dice a la perfección. ¿Quién es la perfección? Entonces, ¿cuál es la medida? ¿Cuál es la estatura? ¿El pastor pirulín? No, no, no. Vamos adelante, no vamos como un misil para cualquier lado. Nosotros vamos adelante a la perfección. Por eso usted puede... Acá tenemos médicos, acá tenemos ingenieros, se recibieron, pero no fue ese el día, el momento, sino que siguieron perfeccionando lo que aprendieron. Y la iglesia, no, yo ya sé, yo ya sé tres versículos, ¿para qué más? Si yo con esto me domino, me manejo, ya voy para... No, Dios quiere llevarnos a que vivamos en esa perfección de su Hijo. Por eso me encanta como Juan dice, mirad. Está atento, parece un versículo fácil, pero no es un versículo fácil. Dice, mirad cuál amor nos ha dado Dios para que ahora seamos llamados hijos de Dios. Entonces, nosotros podemos ver, y dice la palabra, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, y está hablando del juicio eterno. Y esto haremos, diga, y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Y esto haremos, qué bueno, si en realidad Dios lo permite. Creo que esta exhortación es maravillosa, porque cada uno de nosotros podemos entender que hay cosas que vamos a hacer, decirle, hay cosas que vas a hacer, si Dios te lo permite. Por eso el apóstol, el escritor le dice que es una provocación de parte de Dios, no solamente de consolarles, sino de afirmarles que ellos puedan, de acuerdo a lo recibido, tengan un crecimiento adecuado. Y esa es la voz apostólica, esa es la voz de la iglesia. Usted puede encontrar miles de iglesias que no le interesan el crecimiento de Cristo, le interesa el crecimiento de usted personal, para que usted diezme más, para que usted pueda trabajar más. Además, a algunos le dicen, che, ahora deja el trabajo, porque ahora te tenés que dedicar para estar todo el día acá adentro. Y muchas cosas que tienen que ver con la superación personal. Pero la voz apostólica y la reforma y el nuevo pacto, no se trata de una superación personal, se trata de un crecimiento, de un aperfeccionamiento que tenemos en Cristo, que vamos a llegar a todo lo demás, pero no equivoquemos el camino. No equivoquemos el camino, porque muchos queriendo ir por ese camino se terminaron perdiendo. Por eso cuando usted lee el libro de Judas, ahí encontramos, de Balam, habla de muchos hombres que se equivocaron, que fueron por el camino incorrecto. Nosotros no vamos a llegar por otro camino, vamos a llegar por el camino que es Cristo. No es que estamos hablando que usted no pueda superarse, que usted no pueda crecer en la familia, en el trabajo, en todas las cosas, pero tenemos que ir por el camino. Hay un camino vivo y nuevo y ese camino es Cristo. ¿Sí o no? En ese camino hay padecimiento, en ese camino hay aflicciones, en ese camino hay dificultades, pero ¿sabe qué? Ese camino tiene como recompensa a Cristo y la sabiduría de Dios y la perfección de Dios, para que nada de todo lo que Dios añade a tu vida, nada de eso te va a extraviar. Al contrario, va a ser mucho más grande la expresión de su realidad en tu vida y a través de tu vida. Pero decirle a que está al lado, no equivoques el camino. Por eso dice yo, el escritor a los corintios le dijo, yo le muestro un camino más excelente y ese camino es el camino del amor. Estaba hablando de las profecías, pero estaba hablando del camino del amor. Y ese camino de amor es Dios, es Cristo. Por eso nosotros tenemos que ver que la madurez no es un tema de salvación, porque la salvación en nuestra vida es una obra de gracia. Nosotros tenemos que saber que el tema de la madurez es un tema de asignación, diga, es un tema de asignación. Yo tengo que madurar para administrar esta salvación tan grande que en la misma carta a los hebreos la está mostrando. Usted tiene que ser un experto en la palabra de justicia, porque por causa de la asignación y por causa de esta salvación tan grande se requiera que yo pueda manejar los códigos gubernamentales del reino de Dios. El Señor le dijo a Pedro, te he dado las llaves del reino. Te he dado las llaves del reino. Recién cuando oraban venía muy fuerte esto. Yo te he trasladado del reino de la oscuridad, del reino donde Dios no está, donde las cosas suceden malas, donde nada sucede bueno. Te he sacado de un reino de engaño y te he puesto en el reino de mi amado hijo, en el gobierno de Dios. Por eso necesitamos crecer en la palabra de justicia, para conocer los códigos de gobierno. No es que vamos a ser mejor con otro, sino que una persona experta en algo tiene ciertas claves que usted no las sabe. Por eso cuando usted va a un músico le va a enseñar ciertas claves de la música, lo que sea. Si usted mañana tiene un problema en el banco va a ir a buscar allí a alguien para que le muestre las claves, las coordenadas, cómo usted puede entrar. En todo hay gente precisa y exacta para abrir puertas. En el reino Dios nos ha dado las llaves para que nosotros podamos crecer en códigos de gobierno sobre lugares que Dios te ha entregado y Dios te ha puesto. Por eso no es un tema de salvación, es un tema de asignación por esta salvación tan grande que es Cristo, que nos ha dado. ¿Cómo la vamos a administrar? Mira, Hebreos 2.1.4 dice, Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos, diga descuidamos? Y no dice yo, nosotros. Si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Anote, señales, prodigios, milagros y repartimiento del Espíritu Santo. más testimonio de esta realidad. O sea, acá hay dos palabras que son, que nos llevan a tener cuidado. No sea que nos deslicemos. Nosotros tenemos en la palabra de Dios, Pablo dice, Demas me ha dejado amando a este mundo. Alejandro, el caldelero, que era uno de mis discípulos, me ha causado muchos males y se lo he entregado a Satanás. O sea, que un hermano de tu grupo, un amigo tuyo se deslice, no me pasa ahora, pasó siempre. Y esto no está puesto acá para llenar una carta, está hablando de una realidad que también a vos y a mí nos puede pasar. No nos deslicemos, por eso es necesario que con diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No es que nunca oyeron, escucharon, pero fueron tardos, estuvieron destatendiendo, no estuvieron atentos porque ya se la creían que escuchaban al pastor por YouTube y ya se la saben todas. La ignorancia en nuestra vida no es falta de conocimiento, es creer que ya lo sabemos. Entonces, ya Cristo no te es suficiente. Tengo que ver al hombre del tercer ojo, tengo que ver al otro que vino de India, tengo que ver a la otra que vino, qué sé yo, no sé de dónde, que estuvo allá en las catacumbas, el otro que estuvo allá en el Machu Picchu, porque el hombre no, el alma no la satisface en nada, el alma es como un barril sin fondo, pero el Cristo es la suficiencia, por eso tenemos que estar atentos para no deslizarnos de la verdad, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda retribución recibió, perdón, toda desobediencia recibió, ¿cómo escaparemos nosotros? Diga, ¿cómo te vas a escapar? ¿De qué te vas a disfrazar? Si fuera nosotros, ¿de qué te vas a disfrazar? Si descuidamos esta salvación tan grande, descuidamos, saque la palabra salvación y ponga Cristo, saque la palabra salvación, porque a lo mejor usted con salvación, no hermano, pero la Biblia dice que el hermano fue salvo, salvo del momento que estaba viviendo, pero salvación es Cristo, tu fe te ha salvado, o sea, cuando Jesús decía eso, te salvó para salir del momento que estaba, pero todavía no había ido a la cruz, pero desde el Génesis viene hablando de la salvación, al pueblo de Éxodo le dijo, hoy te saco y hoy verás una salvación tan grande, hoy vas a ver a Cristo obrando entre ustedes que les voy a abrir el mar y ustedes van a pasar por lo seco, la salvación no es, hoy cómo safe de que me cierren la cuenta bancaria, hoy cómo safe, casi voy para el otro lado, como la gente dice, viste cuando vos te encontrás con uno, llegué allá arriba y San Pedro me mandó de vuelta, no, no, no es así tan fácil la vida, yo lloraba y digo, ¿por qué estás vivo hoy? entonces, ¿cómo escaparemos? ¿de qué te vas a disfrazar? por eso tienes que anotar la madurez no es una cosa de salvación porque la madurez es un tema de asignación, yo tengo que madurar para administrar esa salvación tan grande para que yo pueda manejar todos los códigos eternos y gubernamentales que Dios ha amado, porque tienes que saber que usted es un espíritu vivificado, un espíritu perfeccionado en Dios, en el espíritu, por eso lo que nosotros debemos perfeccionar es el alma, son los sentidos, en nuestra alma es que debe ser perfeccionada, porque en nuestra alma están todos los problemas, pero fíjese lo que dice Hebreos 10.10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez, ¿cómo fue la ofrenda hecha por nosotros? Una vez y para siempre, y mire lo que dice 14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre ¿a quién? A los santificados por una sola ofrenda, fuimos hechos perfectos ¿a quién? A los santificados, o sea, nosotros no tenemos, vamos a decir, imperfecciones en el espíritu o espirituales, lo que tenemos es las imperfecciones están en los sentidos, están en el alma, ahora, el alma por el conocimiento de la justicia, del conocimiento de Cristo, hacemos que el alma vaya siendo perfeccionada por la obediencia a la verdad, mirá lo que dice Pedro y Pedro dice así, 1 Pedro 1.22 habiendo purificado vuestras almas por la obediencia mediante ¿a qué? por la obediencia ¿a qué? a la verdad. Cada vez que leo esto yo me acuerdo de Jesús con todos los fariseos que estaban ahí, lo cuestionaban al Señor que van a ser el hijo de Elias, que pa, 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 y Jesús se manda ahí un relaje, capítulo 8 de Juan espectacular, dice, conoceréis la verdad y la verdad ahora libre. ¿No es cierto? Ustedes son hijos del diablo, ¿cómo hijos del diablo? Nosotros somos hijos de Abraham, somos del linaje de Abraham, tenemos el rulo de Abraham, todo Abraham es nuestro padre. Muy bien, dice Jesús, 10. Pero ustedes están procurando matarme. O sea, que si ustedes fueran hijos de Abraham, el padre de la fe no estarían preocupados. si ustedes estarían, Abraham acá estaría haciendo una fiesta, porque esto es lo que él veía. O sea, ustedes pueden tener el relato correcto, pero tienen la sustancia contaminada, ustedes están contaminados, ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera están muy lindos, pero dentro tienen la ley metida, como me dijo anoche un hermano, encriptada con códigos de las tinieblas, que el único que puede derribar esa encriptación es el poder del Espíritu Santo. Las tradiciones que todavía están en ustedes no les deja ver quién está parado delante de ustedes. Por eso el alma es un barril que nunca lo llenas con nadie. Viene el cuervo de tres ojos, viene el otro de tres ojos, viene el otro de cuatro ojos y no hay nada que te satisfaga. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Es muy raro, es muy común que usted vea en este tiempo hermanos que se sentaban al lado tuyo que ahora niegan la fe. Porque nunca trataron el alma. Entonces está enojado con María Antonieta, con Juana, con Pedro. No, ya se iglesia no hay más, nada porque a mí, nada porque. Gente que su alma nunca la trató. Su espíritu estaba, el Señor estaba en él, pero su alma gobernó sus sentidos. Por eso es un niño y un infantil que hay que darle la mamadera. Llévele a Pedro la mamadera. ¡Rajá! Que yo no quiero esto, quiero un chorizo. ¡Haceme un choripán a mí! Cuando llega acá y hago el asado, dice, abuelo, está el choripán listo. ¿No es cierto? No, acá tengo la mamadera, no, ya ha crecido, la leche dásela a la Francisca. Decirle que está lo veo al lado tuyo un vivero, una, una mamadera. Por eso la verdad, diga, la verdad me aclara para que sea la obediencia y no una sugerencia. Diga, para que sea la obediencia y no una sugerencia. Sugerencia, sinónimo, indicación, consejo, explicación, indirecta, invitación, proposición, propuesta, ofrecimiento, inspiración. Sugerencia, sinónimos, insinuación, indicación, consejo, explicación, indirecta, esto lo manejan mucho, te mando una indirecta, proposición. Dios no habla con indirectas, ni tampoco con una invitación, ni con una propuesta. Dios dice que por medio de la obediencia, no de una indicación, por medio de, no de una indirecta, por medio de la obediencia a la verdad, nuestras almas son que purificadas. Por eso, en posición, yo en Cristo soy declarado perfecto, santo y justo. Es una palabra que a veces a uno te entra, porque Dios quiere la santificación de mi vida, Dios quiere la santificación en mi alma, por eso nosotros tenemos que corregir en nuestra vida las deficiencias de interpretación, siempre nosotros tenemos que ver que habrá un espacio para corregir, para corregir relaciones, para corregir conflictos, para corregir mentalidades, para corregir, por eso cuando Pablo lo envía a Tito, a Creta, le dijo, te he puesto para que vayas y corrija a los deficientes y establezcas ancianos en cada ciudad, porque eran hermanos que habían salido del avance del Evangelio, pero se habían contaminado y tenía que ir a establecer, por eso usted, usted como padre, como madre y hombre de Dios que va creciendo, usted no está para retar y para condenar, usted está para corregir las deficiencias, la deficiencia en la falta de Cristo, deficiencias en cosas que todavía deberían estar ya formadas y no está formado Cristo, nuestra alma es un agujero negro que pasan las cosas, por eso por una ofrenda nos hizo santos y nos justificó por su sangre y nos limpió para que ahora seamos llamados hijos de Dios y Dios quiere alinear esas cosas en nuestra vida, por eso en nuestra alma está la inmadurez y usted debe detectarla. Cuando Pablo fue a la iglesia de Corinto le dijo, yo me doy cuenta que ustedes son niños, ¿por qué? porque ¿cómo hablan? Usted se da cuenta en una cena, en una charla si es un niño espiritual, yo soy de Pablo, ay, a mí me gusta cómo predica el maestro, el pastor, el apóstol, el profeta. Niños, porque ustedes deberían, yo hoy no les voy a dar, porque ¿quién es Pablo? ¿y quién es Apolo? son colaboradores, uno sembró, el otro regó, pero quien da el crecimiento es Dios. ¿No es cierto? Y está bien que reconozca y desgracia a los hombres de Dios y a las mujeres de Dios, pero ellos se habían quedado en eso, había celos, había contiendas, había problemas, a veces usted se da cuenta, por eso cuando usted va al psicólogo le dice, habla, y vos habla, habla, y usted está cavando la fosa sola y cuando vienen acá también, habla, habla, y yo no anoto pero acá adentro y el psicólogo está así y viste cuando el médico va al médico y te toca y acuéstese y usted lo mira al médico, no mira lo que hace y ve de acuerdo a la cara y usted dice, tengo cáncer, no, no tiene nada, solamente tiene unas piedrillas que sacarlas, pero bueno, porque tu alma, nosotros tenemos una imaginación, hermano, es como siempre digo que habían ido a un partido de rugby y nunca había ido y vio un scrum, vio el scrum que se ponen así y uno al lado le dice, ahí están hablando de mí, mirá cómo se juntan, están sacando el cuero a vos, no, gente siempre está imaginando cosas y esa es tu alma, no sé si usted tiene un alma que le inventa, no, yo siento, yo siento, a mí no se me escapa porque yo siento, no, mira hermano, no sentí nada, nada, yo tenía un compañero de trabajo que nosotros en el banco nos daban 45 minutos para ir a comer y había uno nuevo que siempre venía y este era gran, viejo, ya grande, y venís, yo sé lo que vos comiste, ponete acá al lado mío, lo olí un poco, ah, vos comiste estofado, ¿cómo sabe ir en un olor que apestá? Pero bueno, entonces, los sentidos en nosotros debemos que activarlo, pero muchas veces no usamos los sentidos espirituales para poder avanzar en su propósito, para salir de la inmadurez espiritual y poder crecer en esta verdad, amén, por eso, decirle que está al lado, este también sea un tiempo de corregir deficiencia, como oraba Jonathan, que me gustó mucho que hablaba acerca de lo que, no solamente lo que hemos logrado, sino lo que Cristo, yo a veces lo veo y digo, mirá lo que Cristo logró con este, yo me digo, papá nata, ¿no es cierto? Porque usted, usted se hubiera elegido para algo, no, usted se pone al último allá, yo no, yo no, yo no, pero Dios, aquí, aquí, que está allá, vení, parate acá, es como el hombre de la mano seca, ¿se acuerda? que iba a la sinagoga y se ponía allá atrás, ¿se acuerda? Como decía, no quiero que me, estaba así, como Napoleón, no quiero que me vean la mano, ¿vió la foto de Napoleón? Así, entonces no quiero que me vean la mano y se escondía porque tenía una parte de su cuerpo que estaba seca y eso es todo, también podemos aplicar, se iba atrás, por eso es lo que se sientan atrás ojo y piojo, no, no, entonces Jesús le dijo, vení acá, sacá la mano del bolsillo y exténdela y cuando extendió la mano, ¿qué pasó? su mano fue seca, entonces muchas veces en nuestra vida hay áreas secas, pero no quiere decir que hay que cortarlas, que no sirven, ¡ay! hay que terminar, muy bien, entonces, entonces yo creo que Dios nos está en esta hora llamando, no lo que pasa, que a mí me pasa, esa oración carnal, Señor, dame más de ti, Dios te dice, ya te di todo, le di a mi hijo, no sé qué querés que te mande, te mande al ángel Cacho que lo tengo acá, que está medio quebrado, a ver si está, yo no, no, no hay, no es cierto, una vez una hermana me llamó, pastor, estoy enferma, venga a orar por mí, mire, yo ahora estoy atendiendo, va a ir el anciano de la iglesia y al otro día me llama, hoy vino el pastor Tito, yo creía que, usted dijo anciano, yo me esperaba un viejito que iba a venir todo así, sí, claro, porque no conoce los códigos de un anciano, un supervisor, un pastor, y ella le agarró a un anciano que iba a ir un viejito carcocho y ahora iba a ir por usted, hace unos años atrás, Tito, entonces, qué bueno es que nosotros cuando ser entendido en la palabra de justicia es empezar a entender los códigos eternos y no estoy hablando de eso, estoy hablando de cosas que todavía seguimos manejando con una niñez espiritual y número uno, vamos a ver algunas I. Los males que están desarrollados en las epístolas, me quedan 15 minutos según acá el Empire Santino. Una de las primeras que tenemos que ver es la ignorancia. La ignorancia refleja en nuestra vida la falta de entendimiento de lo que Dios nos ha revelado en Cristo. Por eso nosotros debemos ser afirmados, debemos ser confirmados en la verdad que es Cristo Jesús. Por eso, hay gente que sabe de todo pero ignora la verdad establecida en este nuevo pacto, en esta vida que tenemos en Cristo y no tienen una fe sólida, tienen una fe todavía que están dependiendo de la leche. Por eso, Dios quiere llevarnos a un mayor conocimiento. Por eso, tenemos una fe que es sustancia, que es convicción, que es certeza. La fe que nosotros tenemos es la fe que entiende lo que Cristo ha hecho de la verdad, lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Dice, por la fe entendemos. No es que tenemos que entender para tener fe, por la fe entendemos. Entonces, debemos derribar en nuestra vida toda ignorancia, diga, toda ignorancia de esta verdad, amén, de saber que en Cristo Él es el autor y el consumador de la fe. Por eso, el escritor hebreo, por eso le digo que lean hebreo porque es maravilloso, en todo momento está hablando del capítulo 11 de todos los de la fe, ahí encontramos a Abraham, a ver, algunos que estén en el capítulo 11 del libro hebreo que se acuerde. No es de Paul, no, si es jugador de fútbol, es otra cosa, ves cómo sabes de eso, no, este, héroes de la fe, ¿no es cierto? ¿Quién es? Gedeón, ¿quién más? El Dibu, dijo uno para allá, no, eso es otra cosa para el fútbol, pero la Biblia habla otro de la fe, de aquellos que realmente, ahora, estaban todos los hebreos mirándolo a Abraham y que ya había, por eso nosotros en las iglesias, en las iglesias se sabe más de David que de Jesús, porque David, ¿quién no quiere ser? ¿Qué personaje quiere ser de la Biblia? David, porque David mató con una onda a Goliat, ¿no es cierto? Y la viejita que era sorda y estaba en el culto, yo sabía que un día iba a haber un accidente con esas ondas, con las motos, pero entonces, Dios te, conocer más de él, diga, necesito en este tiempo seguir conociendo al Señor y derribar en mi vida toda ignorancia, otra y que debemos atacar es la incredulidad, la esencia de la incredulidad no es la falta de fe, es la falta de conocimiento, porque el que sabe cree, por eso Pablo le dijo, yo sé en quién has creído y quién es el que te ha enseñado, porque la, no voy a usar todos los textos porque vamos a estar esta mañana, porque cada uno de nosotros por medio de ese conocimiento tenemos la medida del don de Cristo, tenemos el conocimiento de la obra de Cristo y vamos conociendo, hermanos, vamos a saber que somos convictos de Cristo y tenemos convicción y somos prisioneros de aquel que realmente su vida gobierna todo nuestro ser. Tercero, encontramos indiferencia, indiferencia, una persona que vive en un estado de inmadurez es indiferente, la indiferencia es algo que nos mantiene, una persona indiferente es una persona que no tiene un compromiso sólido, le da lo mismo estar o no estar, no tiene sensibilidad en el corazón para las cosas de Dios, indiferente porque no tiene sentido de causa y no conoce por qué fue comprado por un precio, yo le decía anoche a los hermanos de Rufino Efesios 3.1 por esta causa doblo mis rodillas por eso cuando usted no tiene una causa de vida si en ese si usted esto va a terminar lo que va a pasar va a terminar hoy y usted dice uy ahora que hago si ya algunos andaban protestando y si yo antes de la mañana veía este a la tarde jugaba Polonia el otro día jugaba y me veía tú y me sentía hasta por eso me compré el televisor y ahora que hago con el televisor que estoy pagando 10.000 cuotas voy a pagar 15.000 cuotas por mes 15.000 pesos por mes se terminó el mundial hermano y ahora y ahora estoy triste porque no sé qué mirar si no hay nada en la televisión para mí cuando la causa son todas las cosas temporales y venís acá y dices ¿qué están hablando de Cristo? qué aburrido pero mirá qué dice Pablo por esta causa yo doblo mis rodillas cuando en tu vida no hay una causa todo el mundo entonces hermanos si no tenés una causa andá a trabajar a la cooperadora de algún lugar para que tengas una causa por qué vivir estos días qué maravilloso se cayeron unos árboles allá y ayer un montón de jóvenes que quiero agradecerle felicitarle le debo el asado por otro día pero bueno trabajaron limpiaron todo bajaron un montón de rama un trabajo impresionante para que a lo mejor oye usted si tiene una causa va y se tire pero nosotros a veces hemos hecho de la causa de vida todos nuestros problemas por eso yo me acuerdo una hermana que testificó una vez que dijo yo empecé a venir a la reunión porque yo un día fui al baño e hice sangre y vine a la reunión y a los tres días me di cuenta que había comido remolacha cuando dijo eso yo tenía ganas de bajarla con un misil autodirigido y iba a andar solo imagínese en el cerebro de los santos que están escuchando esas cosas yo vine porque fumaba mucho y bueno yo vine porque estaba enfermo la causa de su conexión con Dios es la enfermedad entonces al tipo cuando se le fue la enfermedad no lo hace orar ni montoto y para que voy a orar si todo está bien y la mujer lo mira y dice vos estás seguro que todo está bien mira cómo está tu hijo mira cómo está esto mira cómo está la casa no todo está bien el señor dijo por esto Pablo dice por esta causa yo doblo mis rodillas y le dejo que lo busque todo es fe si va a encontrar la palabra causa varias veces porque si usted no tiene una causa por qué vivir usted vive es una casualidad decir aquí está vos tenés una causa o sos una casualidad o sos la causalidad de por qué todo en tu casa no funciona por eso usted una de las cosas que a veces una vez un pastor me dijo ¿sabe por qué muchas mujeres vienen a las iglesias? porque la mujer es ayuda idónea y cuando está al lado de un papanata y no sabe qué hacer viene a la iglesia por lo menos el pastor le dijo vaya para allá y quiere ayudar porque es ayuda es colaboradora mira cómo la tiene el cefe ¡ah! vamos a... entonces yo y el marido está ahí hay que hacer algo mi amor hacer lo que vos quieras qué sé yo ¿o no? entonces dice la mujer esta es una casualidad que se me haya casado voy a buscar una causa por qué vivir y salen las mujeres una más como eso que decían ni una menos y ahí está está la plaza de mar y ahí por eso siempre son mujeres hay que trabajar en contra de la droga usted va a ver los movimientos en contra de la droga del paco ¿quiénes son? mujeres porque la mujer tiene eso innato Dios lo puso que es ayuda es colaboradora usted también porque cuando Dios llamaba a Adán no decía Adán y Eva decía Adán y venían los dos sí señor la mujer y el marido al lado ¿sí o no? porque el que le puso Eva fue Adán pero madre de muchedumbre pero ahora nosotros tenemos que ya me estoy yendo me van a matar entonces entonces decíle andate dejá la indiferencia la indiferencia es un creyente inmaduro que mide su grado de compromiso por cosas naturales por cosas temporales y si yo no lo veo a Dios ¿para qué? ¿no es cierto? no pero cuando vos tenés la causa que es Cristo como hace Jorge va a buscar un hermano lo trae mira yo hoy me desperté tengo la bicicleta le faltan cinco rayos pero vení sentate acá vamos a ir a la reunión hoy ¿o no? o te voy a llevar al grupo y si no voy a ir a tu casa y te voy a hablar del amor de Dios pero vos llegáis acá estamos tristes abandonados construiremos una barca y no iremos a navegar qué sé yo no sé está todo mal esto es un desastre mire yo encontré nosotros íbamos a la casa de una persona enferma ¿cuántos quedan? ¡guau! vamos vamos 11.40 entonces nosotros tenemos que saber decirle a quien está al lado trata estos días de encontrar una causa y esa causa te voy a decir no la busques mucho porque es Cristo otra de las palabras es inoperancia es una persona que es un creyente que carece de productividad voy a ponerlo así un consumidor del evangelio es muy diferente a un productor o sea esos son los hermanos que dicen venga y reciba ¡guau! reciba reciba sí yo 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 a mí a mí a mí son gente consumidora de mensajes consumidoras de esto consumen aquello consumen pero no se volvieron productivos nosotros tenemos tenemos la capacidad por la palabra de juicio y por último la inmadurez es un estadio donde uno realmente muestra un estado infantil es falta de crecimiento es es una persona que contiene el síndrome de Peter Pan ¿quién es Peter Pan? ¿eternamente? niño no quiere salir de ahí le gusta la leche le gustan los pañales le gusta ser niño dice Pablo que cuando el problema no es ser niño el problema es quedarse por eso hemos encontrado hombres que se casaron con la madre no no es la madre pero la ven como la madre y mujeres que se casaron con el padre no es el padre pero lo ven hola papita mi papi y el hombre que se casó es mi mamá mami 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 está bien que le digas mami que sigan papi pero otra cosa es que creas que es tu mamá yo no te voy a hacer la leche como te la hacía tu mamá y yo no te voy a dar todos los regalos que te hacía tu papá get out sos mi esposa y soy tu marido sal de ese nivel ¿no es cierto? y entonces al niño le gusta ser le gusta siempre tener la maestrita de la guardería tener el hermanito acá tenés el apunt acá te anoté para que vos entiendas la biblia ay llore viejo honor yo oré por vos y oré por toda la casa no, no por eso para terminar fíjese lo que dice al final del texto que no es un pretexto de Juan de Hebreos 6 y esto haremos si en verdad Dios lo permite pero el 2 dice de la doctrina de bautismo de la imposición de manos de la resurrección de muertos y de juicio eterno y esto haremos si en verdad diga si en verdad Dios Dios lo permite y dígale al Señor que cosas has permitido para mí en este día amén que cosas Dios quiere permitirnos que podamos caminar y lo podamos caminar conforme a esa verdad podamos decirle Señor enséñanos enséñanos a que podamos realmente caminar en esa palabra de justicia en esa palabra de verdad por eso termina el capítulo 7 del libro de Hebreos dice según la ley de Melquisedec volverse un doctor en la ley tener un oído entrenado para oír la palabra y la voz del espíritu no un oído que está entretenido que podamos decirle Señor en estas cosas que nos han mantenido entretenidos Dios quiere sacarnos de todo entretenimiento para llevarnos a una vida de entrenamiento que cada día vamos a ser más eficaces que vamos a ver cada día más la manifestación de él y vamos a resolver problemas que a lo mejor no sabíamos que los podíamos resolver pero la fortaleza que ha venido de parte de Dios por eso yo ruego para que sean fortalecidos dice Pablo en el hombre interior esa es la capacidad que te da el espíritu para que puedas resolver los conflictos y ser una persona que está avanzando recuerde cómo vamos a medir si estoy avanzando por la cantidad de problemas que hayas resuelto por la vida del espíritu si todavía tu familia y cosas están atrancadas como pavo con nuez deberás decirle al señor señor corrige lo deficiente que hay en mí para que yo también pueda corregir a los otros yo quiero estar entrenados en la palabra de justicia me cansé de la leche me cansé del biberón me cansé de los pañales me cansé por eso hay gente que dicen yo voy a dejar este grupo voy a dejar esta iglesia porque me cansé de que me den leche quiero alimento sólido amén vamos a orar estoy bien ampire es grande póngase de pie hermanos acá tengo dos tremendos chicos vamos a darle gracias al señor y ponga sus manos dele la mano al que tenga al lado de esta manera vamos a darle gracias y que este sea un tiempo donde toda indiferencia de toda inoperancia de toda inmadurez de todo aquello que nos mantiene muchas veces en un estadio hay muchas cosas que tuve que saltear por tiempo de todo lo que mantiene un estadio de inmadurez decirle que está al lado debería ser ya maestro y usted va a decir pero yo sí usted por la suministración de esta casa de tu maestro de tu discipulador ya debería ser maestro enseñarles a otro nos aseguramos una generación que le van a enseñar a otros y ese es el gran desafío que tenemos de que esta pedagogía se transforme en la realidad de otros para ayudarnos a que esto corra más rápido ¿o no? ¿sí o no? ¿por qué las maestras están tan desesperadas? porque ahora hay leyes que los chicos en vez de aprender no aprenden nada pero eso pasa allá acá es otra cosa con el señor Dios nos llamó a que caminemos en la ley de la libertad no del libertinaje en la ley que nos lleva a que seamos la máxima expresión de Dios en la tierra Dios no tiene otra cosa Dios no tiene otra cosa Dios tiene a su iglesia a nosotros y que cada uno de nosotros podamos vivir en esa realidad Padre Padre Dios no tiene otra cosa de la libertad